La vida está llena de alegrías, de momentos felices y de dicha, momentos tristes y a veces nos sentimos solos. Parece que nadie nos acompaña. En esos momentos, recuerda, yo estoy contigo. En todo momento Cristo nos dice, estoy contigo. Escucha, vamos juntos con Monseñor Enrique Díaz para buscar la señal de la presencia de Jesús en tu vida. Descubramos de qué manera Jesús nos dice, yo estoy contigo. Primero de marzo, primer domingo de cuaresma. Que cuaresma sea conversión, sea acercamiento a Dios. Recobrar nuestra verdadera identidad. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó cuarenta días y cuarenta noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió, está escrito, no sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa. Lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate para abajo. Está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo, te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó, retírate Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a él sólo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se le acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor Las bellísimas primeras páginas de la Biblia, el Génesis, tratan de responder a las preguntas fundamentales de todo hombre. ¿Por qué estoy aquí? ¿De dónde proviene el mal? ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Por qué somos diferentes? La forma de responder no es con afirmaciones científicas, sino con narraciones nacidas de una profunda religiosidad y de un sentimiento interior de la presencia de Dios, pero envueltas en el paje de la sencillez. ¿Por qué el mal? La primera lectura de este día nos enseña que el mal proviene del fuerte desequilibrio que brota cuando el hombre se olvida de su ser hombre y quiere ser más. Nos ha contado el Génesis que Dios ha hecho todas las cosas para gozo del hombre, que puede disfrutar de todas, menos de un árbol. El hombre se fija más en lo que no puede que en lo que puede. No se conforma con ser criatura, pretende ser Dios. Las palabras de la serpiente llevan todo el veneno de la tentación y tratan de confundir. Les ha prohibido comer de todos los árboles. No les dice la grandeza de la vida que les ha dado, no les descubre el gran don de cuidar la misma creación del Señor. Siembra en su corazón la ambición. Salirse de su ser de hombre y buscar más allá. Si leemos atentamente el Génesis, descubrimos que el primer mandamiento es el gozo. El hombre ha sido puesto en el jardín para gozar y ser feliz. La frontera o límite, es decir la prohibición, no se opone al gozo sino que lo cuida y tutela, lo encauce en la justa dirección. El hombre no fue puesto para sufrir, como algunos nos quisieran decir, sino para su felicidad. El mundo creado por Dios es bueno y contiene todo aquello que puede satisfacer nuestros deseos. Pero el hombre quiere más, ambición e ir más allá, salirse de sus propios caminos. Y como el pez cuando sale del agua, cuando el hombre sale de su elemento, pierde su sentido y se descubre desnudo, vacío y sin valor. El hombre quiere ser Dios y reniega de Dios. La tentación del Génesis es paradigma de toda tentación y lo descubrimos fácilmente en las tentaciones que el diablo le pone a Jesús. ¿Qué de malo hay en saciar el hambre? Y hasta parece que escuchamos las justificaciones de muchos que se hartan con sus bienes. ¿Qué de malo tiene que yo coma o beba o me embriague con lo que he ganado con el sudor de mi frente? Lo triste es que mientras te embriagas y te hartas, otros, quizás tu misma familia, están muriendo de hambre. El límite impuesto por Dios es en vista de una plenitud. El diablo invita a violar esas fronteras, a superar los confines, para mortificarlo y reducirle sus espacios, sobocarlo y hacerlo prisionero. La ambición de todos los reinos que le propone a Jesús, la riqueza que aprisiona y sofoca al hombre de nuestros días, no dan libertad, sino que amarran el corazón y lo hacen esclavo. Por dinero y poder se mata y se miente, se reniega de los propios hermanos, se desconoce la dignidad de la persona. Así, el dinero no se posee, sino que se adueña del corazón. La violencia desatada en nuestros días tiene sus raíces en esta misma tentación de ambición de dinero y de poder. Todos se justifican en sus aparentes derechos, pero se rompe la vida y la cadena de la felicidad de la humanidad por la ambición de unos cuantos. Es el pecado original repetido hasta la saciedad, aunque al final nos descubramos desnudos y sin valor. El dinero, el poder y el placer siguen atenazando el corazón del hombre y siguen siendo sus principales tentaciones, encubiertas en justificaciones que nada justifican y que van dejando una estela de injusticias, de mentiras y de pobrezas. A muchos les parece cosas de niños hablar del diablo, pero el mal está presente en nuestro mundo y más que creer en el diablo, debemos creer en Dios y en su bondad. Pero no debemos descuidarnos y busquemos ser muy conscientes de que estamos todos sujetos a la tentación que astuta y peligrosa se nos mete por todos lados. Maligna, se disfraza de bondad y nos aleja de Dios. Sería muy peligroso olvidar la propia fragilidad. El demonio se hace presente donde parecería que todo está bien y se nos mete en los ambientes más sinceros. Cada vez que pretendemos buscar a Dios, se hace presente el adversario con sus tentaciones. La única forma de vencerlo es como nos lo enseña Cristo hoy en el Evangelio. Reconocerse amado por Dios y escuchar su palabra. Más que dejarse tentar por el demonio y sus grandes aliados, placer, poder, tener, debemos dejarnos tentar por el amor de Dios, dejarnos seducir por sus planes de verdadera felicidad. Podemos este día contemplar a Jesús tentado, probado, carente de ventajas, pero con una seguridad grande en el amor de Dios su Padre. sigamos su ejemplo de radicalidad y prontitud. No hay en Él, como a veces lo hay en nosotros, ni ambigüedades ni complacencias. Encuentra en la palabra de Dios respuesta fiel y sincera. No la acomoda a los propios intereses como lo propone el demonio. Aprendamos de Jesús que es más importante seguir los caminos de Dios que la tentación de hacer nuestros propios caminos. Los caminos de Dios no llevan al fracaso, sino al triunfo, a la realización y a la verdadera felicidad. Hablando de demonios, es mucho más importante y poderoso el amor de Dios. Primer domingo de cuaresma, descubrirme quién soy, a dónde voy, cuáles son los caminos.